En esta oportunidad nos encontramos en la institución educativa Generalísimo Don José de San Martín, donde el personal de la subgerencia de servicios públicos de la Municipalidad Distrital de Guaura viene realizando los trabajos de mantenimiento, ya que este 17 de agosto estarían cumpliendo un aniversario más. Veamos el informe. La Municipalidad Distrital de Guaura, a través de la subgerencia de servicios públicos, viene realizando los trabajos de mantenimiento en la institución educativa Generalísimo Don José de San Martín. Próximos a cumplir su centésimo octogésimo tercer aniversario, el 17 de agosto del presente, gracias a la excelente gestión del burgo maestro guaurino, señor Jacinto Romero Trujillo, se está llevando a cabo el pintado de las aulas, servicios higiénicos y pabellones de la ya mencionada institución educativa. Por todo ello, el director Gilberto del Carpio Aranda manifestó lo siguiente. Nuestro reconocimiento y agradecimiento al niño alcalde Jacinto Romero por apoyarnos en este pintado del colegio. Bueno, como anticipo a nuestro aniversario, que estamos muy próximos, día central 17 de este mes, y estamos cumpliendo 183 años de creación institucional. Y mi invitación a que nos acompañen las actividades diversas que tenemos a partir del día 12, tenemos ya actividades internas, deportivas, culturales, el día sábado 17, que es el día central, también tenemos actividades que siempre se hacen. De esta manera, nuestra primera autoridad de DIL viene trabajando a favor de la niñez y juventud del distrito, brindando una mejor educación, contribuyendo en su desarrollo y mejorando su calidad de vida.